Buenas tardes. Senos. Se nos viene el palo de agua. Aquí quiere llover. Mal chiste. ¿Cómo están? Aquí Oscar Almirón. Esta es la hora que puedo hacer el video. Discúlpenme, todavía trabajando. Esta chica en la mañana me pregunta, Oscar, ¿tú cómo explicarías a mí la diferencia, el pro y el contra de ser una persona realista y una persona idealista? Tremenda pregunta. Yo lo pondría en este ejemplo. Idealmente sería bueno para mí no trabajar sábados ni domingos. Realísticamente trabajo todos los sábados y un domingo sí, un domingo no. Dentro de esa línea de lo que es ser realista idealista, el domingo es un día que es medio lento y por ahí me puedo fugar media hora, una hora a tomarme una cita en la casa o a tomar un café por ahí y no trabajar. Realísticamente debería quedarme y tratar de vender todo lo que pueda porque me tomé el domingo para venir a trabajar, entonces no quiero perder el tiempo. Una persona realista puede tener los pies muy bien puestos sobre la tierra, pero hay una línea muy fina entre ser pesimista y ser optimista. La persona realista, pero la persona idealista es muy soñadora y le gusta siempre ver el lado positivo de las cosas, pero se le puede ir de las manos y puede pensar y soñar con cosas que jamás van a llegar porque pueden ser imposibles. Entonces es un tema bastante complicado. Yo realmente prefiero poner esto y abrirlo a debate. Obviamente yo no soy un experto y no tengo la respuesta de todos, pero ¿qué piensan ustedes entre lo que es ser una persona realista y lo que es ser una persona idealista? Pro y contras. ¿Y cuáles son ustedes? ¿Cuál de las dos eres tú? ¿Qué digo? Me alegro de片as, si me alegro de cómodo. UNA Tıza